Hola Tony, por acá Rodrigo Celorio de TUDN, gusto saludarte. Me gustaría saber qué sensaciones te deja tu primer partido, victoria que mete otra vez al equipo, goles de mexicanos no pasados desde el torneo pasado que Julio González fue el anotador, terminas con cuatro canteranos, qué sensaciones te deja este partido. Bueno, primero que nada, siempre ganar es lo más importante en este deporte, cuando es un deporte de competitividad, la sensación es de alegría, pero también de saber que tenemos que trabajar mucho para corregir, tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero hoy lo importante era cambiar esa inercia negativa y el equipo la pudo cambiar, porque con todo que ganamos empezamos perdiendo los 30 segundos y eso es muy difícil cuando la cosa viene cambiada, pero el equipo tuvo la valentía y el coraje para darle vuelta, después en el segundo tiempo nos faltó más juego, porque bueno, es normal que un equipo que viene perdiendo muchos partidos quiera cuidar lo que tiene en su mano y nos pasó eso. Pero lo más importante es que se ganó, pero hay que mejorar. Turco, por acá a la derecha, saber si el hecho de poner una línea de 5 obedece a esa necesidad justamente de tratar de mantener orden atrás o fue por el poco tiempo que tuviste para trabajar este partido y si lo vamos a ver de cara a las próximas jornadas. Gracias. No, nosotros hicimos la línea de 5 sabiendo, lo hemos probado con Molina como central y con Caicedo, sabiendo que si no funcionaba pasaba al medio campo como pasó a los 20 minutos, 30 del primer tiempo, ya modificamos a línea de 4. Estoy probando alternativas para ver que el equipo pueda mostrar una seguridad defensiva, eso es lo que estamos buscando en ese trabajo que hicimos esta semana. Así que esta semana volveremos a insistir en lo mismo y esperemos hacer la buena lectura para formar el mejor equipo. ¿Qué tal, profe? Aquí a tu derecha. Fabricio Domínguez para W Radio W Deportes. A lo largo de estos 5 días de trabajo, ¿qué análisis pudiste hacer del equipo? ¿Con qué equipo te encontraste futbolísticamente y qué era lo que le hacía falta que tú trabajaste para poder lograr esta victoria que no se conseguía ya desde hace algunos partidos? Tampoco muchas cosas, sino conceptos elementales que uno fue viendo para mejorar. Pero más que nada el tema psicológico, el tema anímico, es que el grupo necesitaba un triunfo para cambiarlo. Muchas veces cuando hay un cambio de entrenador eso se produce. Pero bueno, ahora hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Así que lo más importante fue el cambio psicológico. Y eso fue. El equipo venía perdiendo mucho y cuando tiene esa inercia negativa es un poco complicado. ¿Qué sentimiento, qué sensación te generó el recibimiento de la afición y la importancia de que hoy se reconcilie el equipo con su gente por el resultado? Bueno, me genera mucho compromiso. Un poco exagerado porque, bueno, todo el mundo sueña con volver a ser campeón. Así que esperemos estar tranquilos, paso a paso. Es el objetivo. Pero bueno, hay que ser mesurado. Agradezco mucho las muestras de cariño. Estoy muy comprometido con la institución, con el proyecto. Así que nada más que eso, agradecer. Y ahora seguir trabajando porque queda mucho por mejorar. ¿Qué tal, profe? Por acá, buen día. Hablabas durante la semana de esa importancia también de recuperar la confianza en el jugador. Hoy le resta a este equipo un partido más jugando en casa. El grupo hoy se va motivado en ese sentido, en reencontrarse con el triunfo y más jugando ante su afición. Sí, era importante ganar para recuperar la confianza. Ahora esta semana trabajaremos otros aspectos. Cuando se gana se pueden trabajar diferentes acciones para mejorar. Así que miraremos el video, corregiremos. Y tenemos que llegar el próximo domingo con Toluca con mejores armas para encarar el juego. Así que también felicitar a los jugadores porque se pudieron sobreponer al gol tempranero. Y mostraron mucha actitud, mucha predisposición. Así que estoy contento. Y otra vez vuelvo a repetir, queda mucho por trabajar. Un último pregunta, Rodrigo Tobar, de Fox Sports. Tony, de este lado, Rodrigo Tobar, de Fox Sports. Preguntarte, ¿cómo interpretas o qué mensaje interpretas que te han mandado tus jugadores? Hoy se brindaron los 90, corrieron el nombre de Julio. Ya lo decían, anotaron tres mexicanos. ¿Qué mensaje te están mandando tus futbolistas a falta de este cierre de torneo? Y solo saber cómo está Meritavo. Gracias. Meritavo tiene un golpe, una dormilona, como se dice. Me decía que podía seguir, pero bueno, ya había visto que necesitaba un revulsivo adelante y decidí rápido el cambio por Rubalcaba. Lo que te dije recién es que todos están comprometidos, todos tienen ganas de jugar, todos tienen ganas de estar. Y yo no... La verdad que no voy a mirar el nombre de nadie, sino el rendimiento. Y va a jugar el que yo crea que esté mejor. Esa es la verdad. Hoy no estamos para ver nombres o para respetar jerarquía, sino para poner los que están mejores. Y eso es lo que vamos a hacer, siempre respetando la justicia deportiva. Y el mensaje es que todos quieren estar. Ese es el mensaje que me da el grupo. Así que bueno, gracias y nos vemos en la semana. Chao.